Me encantó el show, por cierto. Hoy enhorabuena por todos los reconocimientos que ha tenido Narcos, ¿no? ¿Os imaginabais cuando empezasteis con esta producción que iba a ser una cosa tan importante en el mundo latino? Pues lo que pensábamos era que de hecho estaban hablando de algo importante. El origen del narcotráfico y para nosotros latinos es muy importante porque el narcotráfico sigue siendo una cosa muy fuerte en la vida. Es ahí en donde están muriendo los jóvenes de los países productores de drogas. Entonces la guerra contra las drogas, que es una política que viene de los Estados Unidos, mata, sobre todo, gente en los países de Latinoamérica. Oye, hoy es el día de hablar de narcotraficantes. ¿Qué me parece esto que ha pasado con el Chapo? Pues estoy tan impresionado como todos. Es un champion en México con el Chapo Guzmán. Es un poco este mundo, ¿no? Es como si estuviera relacionado con este mundo, ¿no? Sí, muy impresionante. Oye, tú ya para millones de personas vas a ser el rostro de Pablo Escobar, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que para millones de personas vas a ser el rostro de Pablo Escobar durante muchos años. Sí. ¿Tú crees que este es un papel que va a marcar tu carrera? Pues sí, creo que este es un papel importante. Como te dije, es un... Yo tengo mucho orgullo de esta serie. A mí, por ejemplo, me hizo pensar mucho sobre el origen y todo eso. Y el narcotrafico es un problema gigante en Brasil, de donde vengo yo. Y otra cosa importante de narcos es que para nosotros, brasileños, nosotros siempre estuvimos muy aislados. Porque hablamos portugués, estar en Colombia. Y yo nunca sentí que estaba hablando de algo que no tenía nada que ver conmigo, ¿se me entiende? La historia de Colombia tiene todo que ver con la historia de lo que nosotros latinos somos. En ese sentido se puede decir que esta es la primera serie latinoamericana, ¿verdad? Exactamente. Con la altura de México, y Argentina, y Colombia, y Chile, y todas partes. Eso es muy chévere. Muchísimas gracias. Disfruta el show. Gracias.